Pero esto no es todo, los dos colectivos que fueron incautados en la ciudad de Frías, ambos colectivos fueron trasladados de inmediato a Santiago del Estero, esto fue por una orden del juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, un despliegue de gendarmería hizo de que los colectivos fueran trasladados hasta Santiago del Estero capital, también fueron en calidad de demorados los ocupantes, una sola persona estaba detenida, aparte de los dos choferes y por supuesto toda la mercadería fue llevada a Santiago del Estero para la requisa por parte de la gente de aduana. Precisamente en Santiago del Estero mientras se hacía la requisa se pudo establecer que casi 800 kilogramos de hojas de coca fueron encontradas muy disimuladas dentro de la mercadería que transportaban estos colectivos. Este es el motivo principal por el cual la gente de gendarmería no permitía de que una vez que habían sido bajados del colectivo los propietarios de esa mercadería puedan regalarle a la gente que se encontraba en los alrededores o en su defecto prenderle fuego como intentaron hacerlo en varias oportunidades. Claro, al regalar la mercadería o al entregarla estaban entregando algo que es evidencia para la gente de gendarmería y también para la gente de aduana y también es importante tener en cuenta que una vez que los colectivos fueron detenidos y las personas demoradas la mercadería fue incautada, motivo por el cual no podía ser dispuesta por sus dueños para regalarla, tirarla o quemarla. Tanto la gente de la gendarmería como la gente de la policía coincidieron que fueron 794 kilogramos de esta sustancia vegetal que es una hoja de coca que se encontró dentro del cargamento. Por este hecho fueron cuatro varones los detenidos y una mujer. Además también secuestraron 2.000 prendas de vestir, calzados, entre otras mercaderías que llevaban y que iban a ser comercializados en lugares marginales conocidos como la Salada o Saladita en Buenos Aires. Los apresados dentro del marco de este procedimiento fueron cinco personas y están a disposición del juez Molinari. Se trata de los dos choferes que manejaban cada uno de los colectivos, a ello también algunos de las personas que eran propietarias de la mercadería y una mujer que fue detenida en la ciudad de Frías en ocasiones que quería regalar la mercadería a los ocasionales transeúntes que se encontraban allí cerca del lugar. Los gendarmes explicaron que en caso de entregar esta mercadería se estaba perdiendo la evidencia y esta gente estaba acusada de infractores a la ley nacional 22.415 que pena el delito de contrabando. Todo el material que fue incautado en estos colectivos fueron trasladados a Santiago del Estero a la división de aduanas y permanecen allí hasta que el juez disponga qué es lo que se va a realizar con esta mercadería que venía en estos dos colectivos. Este es el informe de lo que ha ocurrido precisamente en la ciudad de Frías. Por eso nosotros el día domingo, mientras nos encontramos allí cerca de la gente de gendarmería, observábamos que en forma muy inteligente los dueños de la mercadería, los pasajeros querían entregarle, incitaban a crear ese movimiento, ese foco de violencia, de malestar para que la gente pidiera que se les entregara esa mercadería y para que se la llevaran, motivo por el cual obviamente en la ignorancia y en el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo, la gente de Frías protestaba porque la mercadería no se le entregaba y había gente que realmente la necesitaba. Este es el motivo precisamente por el cual no se entregaba esa mercadería. Nos vamos a ir buscando una nueva pausa comercial, nueva pausa comercial porque cuando regresemos vamos a estar con mucha información, por supuesto, para seguir compartiéndola con ustedes.